La salvación, ¿cuánto valor fija el Señor? Bendito sea el Señor En San Marcos capítulo 1 versículo 35 Dice la palabra del Señor Levantándose muy de mañana Y siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto Y allí oraba Y le buscó Simón Y los que con él estaban Y hallándole le dijeron Todos te buscan Y hallándole le dijeron a Jesús Todos te buscan El Evangelio de Jesucristo Mi amado hermano Tiene que ver mucho Con lo incansable que es Dios Hacia la humanidad Tratando De romper nuestras defensas Que nosotros ponemos Para acercarnos a Él El hombre erige Obstáculos Y defensas Para mantenerse alejado Del amor de Dios Pero sin embargo El amor de Dios Persevera tanto Y trata Muchas veces Y de todas formas Por romper Las barreras Y todos los obstáculos Que el hombre ponga Para alcanzarlo Y tú bien lo sabes Que para Dios Alcanzarte Tuvo que romper Ideas Tuvo que romper Argumentos Tuvo que romper Obstáculos Tuvo que romper Negatividades Que habían en tu vida Tuvo que romper Ateísmo Tuvo que romper Escepticismo Pero sin embargo A pesar de todo eso Dios te alcanzó Y me alcanzó El amor de Dios Fue tan grande Que Dios no se frustró Dios no se cansó Hasta alcanzarnos ¿Cuánto glorifican al Señor? Desde los mismos inicios De la creación El hombre ha tratado De ser un controlador Hay algo que tiene El hombre en sí El hombre le gusta Controlar Y muchas veces El hombre quiere controlar Lo que no debe controlar Porque yo he entendido Por la palabra del Señor Que de Jehová es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él habitan Y Dios está en control Del universo Del cielo De la tierra Y del mar Y de tu vida también Dios está en control De todo Pero los hombres Siempre han querido Controlar Desde el mismo inicio La serpiente le dijo A Adán Pero mira Adán Como es del fruto Tú sabes Que si tú comes del fruto Serés como Dios Vas a tener la habilidad De poder controlar Y el hombre Tiene un deseo Incansable De controlar Las situaciones Y controlar Las cosas Pero sin embargo Nosotros solamente Somos hermanos Administradores De Dios Esta mañana Enseñamos en la iglesia Estamos enseñando hermanos Un seminario de finanzas En la iglesia Y el primer paso hermano Para salir de las deudas Era Entrégale todo a Dios Porque la palabra Dueño Casi ni existe En la Biblia Y muchos de nosotros Somos dueños Y nos hemos adueñado Imagínese Usted Se ha adueñado De esa casa Usted no es dueño De eso Ustedes son Administrador De eso Porque nadie Es dueño De nada Nadie Es dueño De nada La Biblia Dice De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habita Esto lo refiere al Señor Ese peso Que anda en su bolsa Mañana no es suyo Ese carro Que maneja Pasado mañana Lo puede andar Manejando otro Su mujer Su mujer Que usted tiene Posiblemente De otro De un año Está casado Con otro Y la que dice Que es suya ¿Cuánto glorifica Al Señor? Nosotros solamente Somos administradores Nosotros alaban Al cordero Había una actriz Que se llamaba De Hank Carroll De Hank Carroll Y apareció En el periódico Esta mujer Perdió Su esposo En un trágico Accidente De lo más trágico Cuando ella Se enteró De que su esposo Había muerto En este tan trágico Accidente Ella se puso Hermano Absolutamente Inconsolable No había forma De consolar Esta mujer Ella gritaba Tiraba las cosas Quebraba las cosas Lloraba No quiso comer No quería dormir Comenzaron a querer Darles sedativos Para tomar el control De la vida De ella Me parecía Que nada cambiaba Un día La encontraron Con sus rostros Brillantes Estaba sonriente Estaba como Transformada La media Fue y preguntó Que es lo que le había sucedido De un momento A otro Ahora su rostro Estaba brillante Y lo que sucede Es que Mientras ella Estaba En esa guerra De ser inconsolable Ella llegó Un momento De reflexión Y le preguntaron A ella Que fue Lo que la hizo Cambiar De opinión Que ahora La miramos Con un rostro Tan brillante Y ella dijo Mientras reflexionaba Llegué a pensar Que nada En la vida Está bajo Nuestro control Nada En la vida Está Bajo Nuestro control Sino que Todo está Bajo el control De Dios Y Dios Sabe lo que hace ¿Cuánto glorifica Al Señor? Hay un deseo Por controlar En el hogar Los esposos Quieren controlar Y se vuelven Unos controladores Sin permitir Muchas veces Que Dios Controle Deja que Dios Tome el timón Y el control De tu vida Y tú verás Como marchan Las cosas Había hermano Un ranchero Tomó Decidió tomar Un curso Por correspondencia Un curso De psicología Y le dieron Una asignación Mientras Él estudiaba Y él Tenía Que conducir Una encuesta En la comunidad Donde él vivía Y Le dieron hermano Un Formulario Lo cual Algunos esposos Tendrían Que llenar De acuerdo Al formulario Y de acuerdo A las preguntas Que estaban Elaboradas Él iba a saber Si el hombre Controlaba En la casa O si la mujer Controlaba Y él Tomó la iniciativa Y dijo Oiga Me gustaría Él era un Hombre Machista Sabes Esos De los que creen Que el hombre Es Él dijo Me gustaría Premiar Aquellos Hombres Que controlan El hogar Y entonces Aquel hombre Llenó Un gran camión De caballos Y se fue Por la comunidad Llenó Un camión De caballos Pero también Llenó Un camión De gallinas Y él dijo Cuando yo Encuentre Un hombre Que controla El hogar El hogar Le voy a dar De premio Un tremendo Caballo Y cuando Yo me dé Cuenta Por las Preguntas Que la esposa Controla La casa Le voy a Regalar Una gallina Hermano Llegó Hasta el primer Entrevistado Se sentó Con él Llenaron El formulario El formulario Todas Las preguntas Parecían Bien contestadas De tal forma Que daba Entender Que él Mantenía El control De ese hogar Y este ranchero Bien contento Salió afuera Y bajaron Un tremendo Caballo Negro Y le dio Un caballo Negro A este hombre Controla Con su caballo Y le dice Mira yo quiero Pedirte un favor Fíjate que mi esposa Quiere un caballo Blanco Y entonces Él Agarró Una gallina Y le dio Una gallina Y se fue Cuanto glorifica Señor Cuando el hombre Quiere tomar El control Hermano De las cosas En la vida Está usurpando El puesto Que a Dios Le corresponde El hombre Ha querido Siempre Manipular A Dios Es más En la lectura Que hemos leído Los discípulos Querían Manipular A Jesús Jesús Es Dios Y Dios Está en control De todo Y dice la Biblia Mi amado hermano Que levantándose Muy de mañana Y siendo Aún muy escuro Salió Y se fue A un lugar Desierto Y allí Oraba Que es Lo más Sensato Que es Lo más recto Que hace Un hombre De Dios En la mañana Irse a orar Jesús Estaba orando Él estaba En su Devocional Con su Padre Allá A un par De cuadras De donde Él oraba Había Un Turmoil La gente Estaban Preguntando Donde Estaba Jesús Los discípulos Estaban Bien Preocupados Comenzando Comenzando Con Pedro Y dijeron Los discípulos Oye Este Jesús No se da cuenta De lo que está Pasando Hay un montón De gente Necesitada En la ciudad Vamos a hacer Esto Dijo Simón Hagamos Tres Escuadrones De cuatro Hombres Y vamos En busca De Jesús Hasta encontrarlo Lo que se asume Aquí en esta lectura Es que ellos Se organizaron Para ir En busca De Jesús Y comenzaron A buscarlo Porque como que Como que Dios No estaba Preocupado De lo que Estaba sucediendo A veces Creemos que Dios No está Preocupado Por lo que Estamos pasando Dios Está Allí Esta mañana El Señor Hablaba Y dijo Por el Espíritu El Señor Está Allí A tu lado Aunque tú No creas Que Él Está Ahí Él Está Allí A tu lado Y tiene El control De tu vida Tiene Las cosas Bajo Control La Biblia Dice Que Ni siquiera Un pajarillo Se cae Nada Porque Él Lo tiene Todo Controlado ¿Cuánto Glorifican Al Señor? Todo Está Bajo Su control Lo que Dios Espera De nosotros Es que Seamos Gente Que Actuemos Creyendo Que Dios Está En control De todo Líder 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 De Reunión Familiar Cree Que Dios Está En control De todo Cree Que Dios Está Allí En esa Reunión Familiar Dios Está En el Asunto A veces Te has Preguntado Y has Dicho Bueno Yo no estoy Viendo Demasiado Fruto Algo Está Sucediendo Pero Dios Puede Tomar El control De todo A veces Nosotros Somos Gente Que Hablamos Mucho Y hacemos Poco Usted Ha Encontrado Gente Así Usted Ha Encontrado Gente Que No Actúa Gente Que No Se Tira Al Agua Que No Se Lanza En Una ocasión Estaban Unos Animales En El bosque Tenían Una Cumbre Un Meeting Estaban Discutiendo Todos El Halcón Decía Yo soy El Más Veloz De Todos Con Mis Garras Agarro La Presa Y La Hago Pedazos Eso No es Nada Le dijo Leopardo Yo soy Más Terrible Yo soy Un Felino Feroz Imparable Nadie Puede Conmigo Paso Un Sorrillo Y le dijo Ustedes Dos No son Nada Para Mi Yo Solamente Muevo Mi Cola Y No Los Vuelvo A Ver En Este Lugar Y Mientras Los Tres Estaban Discutiendo Apareció Un Oso Grizzly Se Los Comió A Los Tres La Realidad Que a veces Nosotros Servimos Solamente Para Discutir Para Pelear Para Saherirnos Para Señalarnos Que yo Puedo Más Que yo Tengo Más Que yo Tengo Estudio Es Tiempo De Parar Todo Eso Y Hacer Lo Que Tenemos Que Hacer El Oso Grizzly No Llegó Diciendo Que Yo Soy Un Tres Se Los Comió A Los Tres De Una Vez Yo pienso Que es Tiempo Es Tiempo Es Tiempo De Comer Es Tiempo De Conquistar Es Tiempo De Hacer La Diferencia Este Es El Tiempo Esta Mujer Le Escribió A Un Columnista Del Periódico Y Le Dice Señor Columnista Yo Tengo Un Problema Con Mi Esposo Mi Esposo Es Un Hombre Que Tiene Mucho Dinero Podemos Agarrar Manojos De Billetes Que Atragantarían A Una Vaca Pero Sabe Que Le Dice Mi Esposo No Gasta Nada De Lo Que Tiene De Tal Forma Que Los Vestidos Que Yo Tengo Yo Me Tengo Que Hacer Llevo Años Quitándome El Pelo Yo Misma Y Comenzó A Contar Todas Las Desgracias Que Ella Vivía Al Lado De Un Hombre Que Tenía Tanto Y Luego Añade La Mujer Y Cada Vez Que Yo Voy Le Pido Dinero Para Alguna Cosa Necesaria Importante Mi Marido Me Dice Vamos A Guardarlo Para El Momento De La Tormenta Y Le Dice La Mujer Al Final Señor Columnista Que Usted Me Recomienda Que Haga Con Mi Marido Y El Coronista Le Dice Dile Que Está Lloviendo Dios Ha Soltado Todo El Poder De Su Espíritu Santo Para Ungir Hombres Y Mujeres Y Hacernos Capaces De Revolucionar El Mundo Hacernos Capaces De Conquistar Lo Tenemos Todo Pero Usted Tiene El Espíritu Santo Sentado En Una Silla Los Ángeles Se Aburrieron De Esperar Que Uno Actúe Yo Te Digo Iglesia Si Estú Estás Guardando Para La Tormenta Está Lloviendo Está Lloviendo Este Es El Tiempo De Nosotros Hermanos Unfold Sostar Lo Que Dios Nos Ha Dado Una Sola Vez Pasará Por Esta Tierra Una Sola Vez Una Sola Vez Ayer Predicaba En Un Evento De Graduación Y Hablábamos Hermanos De La Diferencia Que Había En Daniel La Reina Llamó A Daniel Y Le Dijo Daniel Oh Tú Eres Belsasar Tú Eres El Hombre En El Que En Ti Habita El Espíritu Del Dios Grande Tú Eres Un Joven Inteligente Y Sabio La Gente Podía Testificar Los Impíos La Alta Sociedad De Ver Que Un Joven Judío Comprometido Habitaba El Espíritu De Dios Y Y Y Solamente Lo Tenía Para Jactarse Ni Para Dar Dos Brincos Lo Tenía Para Hablar Los Misterios De Dios Lo Tenía Para Señalar Profecía Lo Tenía Para Edificar Y Con Esa Sabiduría Y Lo Que Dios Le Dio Lo Puso Al Lado Del Gobierno Y Fue El Segundo En El Imperio Mira Lo Que Dios Puede Hacer Con Un Hombre Una Mujer Que Tiene El Espíritu De Dios Cuantos Aquí Tienen El Espíritu De Dios Que Es Lo Que Dios No Puede Hacer Con Una Persona Que Tiene El Espíritu De Dios Simplemente Hermano Creer Creer Lo Que Tenemos Y Actuar Y Actuar Actuar En La Palabra Del Señor Cuanto Glorifica Al Señor Cuanto Salaban Al Cordero Hace Anoche Michael Jordan Recibió Alto Nombre Y Es Altamente Reconocido En Todo El Mundo Solamente Por Sus Habilidades Winston Churchill Fue Un Hombre Reconocido Porque Fue Un Hombre De Compromiso El Hermano Billy Graham Es Un Hombre Altamente Conocido Porque Es Un Hombre Íntegro Elizabeth Dole Es Altamente Conocida A los Estados Unidos Porque Es Una Mujer Humilde Y Ella Es La Jefa De Mi Esposa Si Nosotros Vamos A ver Cada Una De Las Personas Que Han Sido Altamente Reconocidos En El Mundo Y La Media De Hoy Es Porque Hay Algo En Ellos Hay Algo Hay Hay Algo Que Que Los Hizo Moverse Estaba Mirando La Princesa Diana Fuertamente Reconocido Porque Era Una Mujer Vulnerable Y tu Y yo Tenemos Que Ser Conocidos Porque Somos Hombres Y Mujeres Que Tenemos El Espíritu De Dios Tener El Espíritu De Dios Es Más Alto Y Más Grande Que Tener La Habilidad Que Tiene Michael Jordan Es Mucho Más Es Mucho Más Lo Que Dios Nos Ha Dado Dios Está En Control ¿Cuánto Glorifica el Señor? Dios Está En Control De Todo Dios Está En Control De Tu Reunión Familiar Dios Está En Control De Tu Hogar Y Nuevamente Hermana Jenny Yo Le Digo Dios Está En Control De Ese Problema Dios Está En Control Dios Está En Control ¿Cuál Es Tu Problema? Dile Señor Toma El Control De Mi Situación Y Sácame Adelante ¿Cuánto Glorifica El Señor? Señor Cuando El Águila Decide Que Sus Eaglets Los Poyelos Del Águila Ya Están Listos Para Volar Ella Sabe Cuando Los Poyuelos Están Listos Para Volar Ya Mucho Tiempo Estuvieron En El Nido Están Demasiado El Nido Es Tan Confortable A veces La iglesia Es como Un Nido Donde La gente Viene Y se Anida Y ahí Están Bien Bien Como Esperando Que el Pastor Me Predique Un Mensaje De Motivación Me Anime Me Cuente Algo Gracioso Y Voy Feliz Para Mi Casa Ya Recibí De Dios Estoy Lleno El Águila Sabe Que Ya Pasaron Mucho Tiempo En El Nido Y El Día Que Los Aguilitas Van A Volar Es Una Ceremonia Es Una Ceremonia El Día Que Los Águilas Van A Volar Es Una Ceremonia La Ceremonia Comienza Cuando El Águila Comienza A Destruir El Nido Y Aquel Nido Que Estaba Tan Calientito Que Habían Estado Los Pollolos Por Tantas Semanas Ahí Ahora El Águila Lo Agarra Y Lo Tira En Pedazos Allá Va Allá Va Pedazos De Nido Y Los Poyitos Se Van Sintiendo Inconfortables Que Ya No Hay Nido Y Van Buscando Una Ramita De Por Último Están En Una Ramita Porque Ya No Hay Nido Y El Águila Tiene Dos Pollos Que Atender Entonces El Águila Le Dice Tu Turno Y Agarra Uno De Los Polluelos Lo Agarra Con El Pico Y Comienza A Volar Y A Volar Y A Volar En Dirección Del Sol Y Cuando Ya Volado Tan Pero Tan Alto Suelta Al Pollito Y El Águilita Viene Y El Águila Comienza A volar En Derredor De Él Y El Pollito Va Cayendo Y Ella Lo Va Rodeando Y Está Rodeando Y Dándole Vuelta Y Cuando Ve Que El Pollito Se Va Para Abajo Lo Agarra Con Sus Alas Y Lo Regresa Otra Vez A La Ramita Le Dice Al Otro Y Te Toca A Ti Y Agarra El Se Lo Lleva En Sus Garras Y Vuela Y Vuela Y Vuela En Dirección Del Sol Lo Más Alto Que Pueda Y Estando Ahí Arriba En Tan Alto El Águila Decide Soltarlo El Águila Comienza A volar Enrededor Del Pollo Por Si En Caso No Se Decide Abrir Sus Alas El Pollo Viene Cayendo Y Viene Cayendo Y No Puede Trata Pero Pesa Tanto Todavía Que No Puede Volar Y El Águila Pasa Por Debajo Lo Agarra Otra Vez Y Va Y Lo Sienta De Nuevo En Una Ramita Tres Vezes El Águila Repite Esto Con Sus Pequeños Águilas Después Que Los Sienta Los Dos El Águila Les Habla Y Les Dice A Ellos Ya Ven Se Dieron Cuenta Que No Hay Ningún Peligro No Hay No Hay Caída Porque Debajo De Ustedes Están Mis Enormes Alas Para Agarrarlos Salmos Salmos 91 Dice El Que Habita Al Altísimo Morará Bajo La Sombra De Lo Unipotente Diré Yo A Jehová Esperanza Millo Castillo Millo Mi Dios En Quien Confiaré Te Librará Del Lazo Del Cazador De La Peste Destructora Con Sus Plumas Te Cubrirá Y Debajo De Sus Alas Estaré Seguro Por eso Yo le Digo a Ustedes En Esta Tarde Que Todo Está Bajo Control En El Momento Que Tú Crees Que Llegaste A La Orilla Del Cliff Y Tu Vida Va Para Abajo Dios Va A Extender Sus Alas Y No Va A Permitir Que Tu Pie Tropieze En Piedra ¿Cuánto Glorifican Señor? Dios Está Ahí Dios Está En Control Lo Que Te Han Dicho Que Se Va A Perder No Se Va A Perder Lo Que Te Han Dicho Que No Se Puede No Es Cierto Con Dios Todo Lo Podemos Se Puede Dios Te Va Sacar Adelante Dios Va A Bendecir Dios Va A Bendecir Esta Iglesia Y Nadie Lo Puede Detener Nadie Porque Lo Que Dios Tiene Planeado Nadie Lo Puede Detener Porque Dios Es El Que Está En Control De Todo De Debajo Están Las Alas Eternas Extendidas De Nuestro Dios Voy a Invitarlo Que Este De Pie What's Your Problem Cuál Es El Problem Por Que Estar Preocupado Por Que Tanta Preocupación Por Que Tanta Preocupación El Salmista Mira A Dios Lo Mira Como Ejemplizado En La Fidelidad De Un Pájaro Y Dice Jehová A Traves Del Salmista Abre Tu Boca Y Yo La Llenaré Hace Hace Unos Días Atrás En Uno De Los Árboles De Mi Casa Había Un Nido Estaba Bien Contento Con El Nido Estuve Llevando A cabo Todo El Procedimiento Del Nido Desde Que La Pajarita Puso Dos Huevos Azules Muy Bonitos Los Miraba Todos Los Días Un Día Nacieron Los Pollos Muy Bonitos Los Pollos De Primero Estaban Peloncitos A Los Días Comenzaron A Echar Plumas Y Yo Desde Mi Ventana Lo Observaba Todos Los Días Cuando La Pájara Y El Pájaro Los Dos Venían Con Lombrices Los Pollitos Estaban En Aquel Nido Sin Ninguna Preocupación Cada Vez Que Mamá Venía Ellos Solamente Abrían El Pico Y Mamá Le Metía Las Lombrices Adentro Y Luego Venía Papá Y Le Metía Otra Lombriz Que Hambre Podían Tener Que Hambre Y Seguí Observándolos Y Observándolos Hasta Que Un Día No Los Encontré Más Les Llegó Su Turno De Ser Aves Adultas Y Volar Así Somos Nosotros También Delante De Dios La Biblia Dice Abre Tu Boca Que Yo La Llenaré Hablando De La Providencia De Dios Dios No Va A Permitir Que Nada Te Falte Porque Todo Estabas En Control Él Va A Abrir Medio Va A Abrir Puertas Va Utilizar Todo Para Bendecirte Pero Nosotros Tenemos Que Dejar Que Dios Controla A veces Nosotros Corremos Cielo Y Tierra De Aquí Para Allá Tronando Los Dedos Afligidos Preocupados Y No Conseguimos Nada Pero Cuando Aprendemos A confiar En Dios Mi Esposa Me Había Dicho Abraham Yo Quiero Ir A Cuba Un Viaje Misionero Que Haya Cuba Pero No Sé Cómo Voy A Ir Un Hermano Se Acercó A Ella Y Le Dijo Hermana Marta Yo Le Pago El Pasaje A Cuba Ya Está Todo Listo Dios provee Dios Abre Puertas Dios Utiliza La Gente Así Esa 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 Yo Sé Que Aquí Hay Vidas En Esta Tarde Que Posiblemente No Conocen A Dios No Conocen Al Dios Y Has Tratado De Controlar Y Manejar Tu Hogar Y Manejar Las Cosas Con Tu Sabiduría Pero Nada Ha Funcionado Yo Tengo Un Llamado En Esta Tarde Yo Te Digo A Ti Ven A Jesús Y Permite Que Él Controle Toda Tu Vida Es Más Tu Fuiste Diseñado Tu Fuiste Diseñado Para Vivir Bajo El Señorío De Dios No Para Vivir A Tus Propias Expensas Sino Para Caminar Al Lado De Dios Jesucristo Dijo Porque Separado De Mi Nada Podéis Hacer Nada 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 Porque Dios Quiere Tener El Control De Tu Vida Y En Esta Tarde Si Tú No Tienes A Jesús Yo Te Invito A Venir Aquí Al Altar Y Venga a Recibir A Jesús Venga A Entregarle Tu Corazón La Biblia Dice Que Si Jehová No Edifica La Casa En Vano Trabajan Los Que La Edifican Tu Matrimonio Tiene Que Estar Bajo El Señorillo De Cristo Jesús Yo Yo Invito Si En Esta Tarde Hubiese Alguien También Quiero Orar Por Las Necesidades En Esta Tarde ¿Cuál Es Tu Problema? ¿Por qué No Vienes En Esta Tarde Y Aquí Mismo En Este Altar Hablas Con El Creador Del Cielo Y La Tierra Y Le Dices Señor Dejo Mi Vida Bajo Tu Control Tú Que Controlas El Universo Y Nunca Ha Habido Un Caos En El Universo Tú Que Controlas Las Estrellas Tú Que Controlas Las Cosas Tan Pequeñas Este Día Es El Día Que Va A Hacer La Diferencia Desde Este Día El Señor Está Tan Ansioso Por Tomar Tu Caso En Este Día Quiere Tomar Tu Caso Tal Vez Tú Diga Oh Mi Caso Es Tan Difícil Déjale Ese Caso Difícil Al Señor Él Es Experto En Lo Imposible Él Es Experto En Lo Difícil Este Este Tarde Está Abierto En Esta Tarde Y Yo Quiero Que Usted Si usted Va Pasar Corra Salga Ahora Comience A Caminar Para Este Lugar Comience A Caminar Hacia La Libertad Comience A Caminar Hasta La Salida Muchas Veces Nosotros Hermanos No Entendemos No Entendemos El Misterio De Dios Y Tendemos Más A Confiar En Lo Que Vemos En Lo Que Sentimos Y En Lo Que Palpamos Pero Yo Le Digo Esta Tarde Venga Y Confía En El Señor Que Tarde